La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados acordó que la comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, se realizará el miércoles 20 de noviembre a las 9 horas, a fin de que exponga y explique el plan de negocios de la parestatal para el periodo 2014-2018. Lo anterior, luego de que en días pasados fuera dado a conocer que la construcción de la refinería bicentenario en Tula, Hidalgo, no aparecía en dicho plan de negocios, por lo que se pensó fue clausurado el proyecto. Aunque posteriormente, el Director de Pemex Refinación, Miguel Tame, informó que la construcción de la refinería no había sido cancelada y todo fue un malentendido. Al respecto, el diputado Ricardo Mejía Verdeja manifestó que esta Cámara no puede ser omisa sobre diversos temas que ocupan hoy la Agenda Nacional y que se relacionan con la Reforma Energética, Pemex y la refinería de Tula, Hidalgo, los cuales hacen obligada la comparecencia. Indicó que es necesario conocer los acuerdos y negociaciones que comprometen el futuro del patrimonio nacional, particularmente en un tema que representa la riqueza del país como es el petróleo. Informo para nuestra noticias, Héctor Juárez.